El periódico de Huelva lanza la colección audiovisual sobre el patrimonio de las hermandades de la Semana Santa de Huelva. 26 documentales en DVD sobre el patrimonio histórico y artístico de todas las hermandades con imágenes y detalles nunca vistos. Domingo 6 de enero, con el periódico de Huelva, cuarta entrega, Hermandad del Cautivo. El periódico de Huelva. Huelva en tu periódico.